Todos los días pasan cosas importantes. Hoy seleccionamos tres hitos de la historia. Un día como hoy, pero del año 1964, la diseñadora Mary Quant presenta por primera vez la mini falda. Hablar de Quant es hablar de la mini falda. Esta prenda escandalizó a la sociedad más puritana. Conquistó a la mujer moderna, quien la convirtió en la bandera de su liberación. Corría la década de los 60, libertad y agitación social. La calle demandaba cambios y la mujer sentía la necesidad de liberarse de ataduras. Motivo por lo que la diseñadora Quant metió la tijera y acortó 15 centímetros de falda. Un día como hoy, pero del año 1989, muere Belle Blanc, actor de doblaje de famosos personajes de dibujos animados. Mel hizo la voz de aproximadamente 400 personajes animados, entre ellos Vaxbani, El Fado Lucas, Forky, Piolín, Heathcliff y Pablo Mármol. Debido a su gran talento, se ganó el apodo del hombre de las mil voces. Y un día como hoy, se celebra el Día Internacional de los Beatles, aunque no se trata de una fecha oficial. Cada 10 de julio desde el año 2008, los fanáticos y fanáticas celebran el Día de los Beatles, no solo para conmemorar el revuelo que causó su regreso a Liverpool, sino también para conmemorar el lanzamiento del tercer disco de la banda A Hair Day's Night, primer álbum en contener tan solo composiciones originales del grupo y que a su salida destronó por completo el anterior álbum.